... Los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de la noticia, de la impresión 3D y todo esto nos ayuda a que haya más desarrollos, más proyectos y la gente realmente empiece y la empresa a encontrarle una funcionalidad. Es un sector muy enriquecedor porque aprendes muchísimo al ser tan transversal, porque puedes trabajar desde joyería, medicina, arquitectura, ingeniería, odontología... Aprendes a aplicar tu conocimiento en diferentes áreas. Trabajamos desde áreas como medicina, con bioimpresoras, con bioprinting. Haciendo un estudio de investigación con un grupo de médicos me decían, Rosa, tú siendo arquitecta nunca te iba a imaginar que podías salvar vidas. Y yo les decía de broma, digo, no, yo siempre con las estructuras lo que intentaba es calcularlas bien para no matar vidas. Lo bueno es que al ser la única mujer todo el mundo te conoce, o sea, todo el mundo te tiene referencia y al final cuando das una ponencia entre ocho o diez hombres, pues es mucho más fácil quedarse con tu cara o con tu nombre porque eres, digamos, el elemento extraño. Yo creo que una empresa tiene valor por las personas que trabajan en ello y aunque yo sea, digamos, la cara más visible sin el trabajo de ellos detrás sería imposible. La crisis ha sido una gran oportunidad para nosotros, para España en general, porque se está viendo que están saliendo talentos que a lo mejor de otra manera no hubieran florecido.